que lo que van a ser perjudicados también son los consumidores finales. Sí, Pedro, y otra problemática es el incremento en los precios de los alimentos. Vamos a conversar con Lorenzo Huarcaia, presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Papa, uno de los principales tubérculos en cuestión de consumo peruano, y es que algunos comerciantes elevarían precios de estos productos debido al incremento de la tarifa a los vehículos. Señor Huarcaia, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Señorita, buenas noches, buenas noches a todos. Estoy dispuesto a responderle las preguntas que usted me quiera hacer. Muy buenas noches. Sabemos que comerciantes del gran mercado mayorista de Lima, ubicado en Santanita, acataron un paro de 48 horas porque les han subido las tarifas de los precios a los vehículos pesados, los vehículos de carga. ¿Eso qué significaría para el ciudadano de Api? Bueno, señorita, lamentablemente la empresa Emsa decidió crear un pago o un cobro a la hora de salir los alimentos del mercado mayorista. Como le explico, que los alimentos a la hora de ingresar pagan 7 soles la tonelada. En todo caso, ahora en global, entra más o menos 9 mil toneladas diarias de alimentos recientes de gastos. Si esto lo multiplicamos por 7, sería 63 mil soles de ingreso y la misma cantidad de mercado mayorista sale, también va a tener que pagar la misma tarifa y la misma cantidad. Todos los productos que ingresan al mercado mayorista salen. Y por ello es que nosotros preocupados porque en este momento, con estos incrementos de cobros que Emsa realiza, nos ponen desventaja frente a otros mercados que, a pesar de ser privados, tienen los costos operativos muy baratos. Entonces, para nosotros, es un poco difícil de competir. Estoy seguro que muchos comerciantes que venían a comprar a nosotros van a ir a buscar productos más baratos. Y como también tenemos ahí muy cerca la tierra prometida y la parada también. Y, bueno, teniendo en cuenta que también los mercados Unicach, el norte y el sur, Mercado Guamantanga, y todos ellos tienen el costo más, menos, el costo más barato por ello. Y aparte de que también estos incrementos van a ser también grabados en los precios de los productos, que lo que van a ser perjudicados también son los consumidores finales, en este caso las ramas de casa y muchas personas que también viven precarios económicamente. Ya, Pedro Sino Barcaya, cuando se levantaron la medida de fuerza de 48 horas, la Municipalidad de Lima, o Emsa en particular, ¿tuvo alguna predisposición de poder superar esa demanda que ustedes están planteando de dejar de cobrar por la salida de vehículos con carga? No, totalmente no quieren dejar de cobrar porque en realidad nosotros somos comerciantes muy pacíficos, personas que a lo mejor por lo único que consideramos es que por la vía de diálogo podemos llegar a un acuerdo. Mira, después del paro de las 48 horas, nosotros queremos entrar a la mesa, pero la única condición de que los comerciantes queremos es que ellos desistan el cobro. Ya, pero ¿cuál es la explicación técnica para que insistan con este cobro de los vehículos que salen con mercadería y que finalmente incremente el precio del producto final en el mercado minorista y por ende golpea a las familias que se van a comprar diariamente esos alimentos? ¿Por qué es este cobro? ¿Cuál es la justificación técnica que les dieron desde Emsa? Señor Parista, mira, ellos no nos consultan, no sabemos si tienen un estudio técnico porque ellos imponen los pagos, no sabemos. En todo caso, por ejemplo, ellos recaban mucho dinero por varios cobros. Tienen cobros por alquiler, tienen por servicio de agua, todo un servicio higiénico, tienen por cochera. Ahora, hay un peaje que ellos han establecido que antes era un sol, ahora pagan los vehículos livianos por ingresar a comprar dos soles y tanto ahora los productos que entran y salidas que van a recaudar. Entonces, lo que no se percibe es que no hay en el mercado, por ejemplo, estamos muy precarios porque inseguros totalmente desordenados, la higiene total, entonces no se nota que ellos reinvierten el dinero que optan por cobrar. Entonces, el mercado en realidad ya tiene más de 10 años operando, los techos están totalmente con huecos, por no decir otra palabra, cuando llueve también gotea y malogra la mercadería. Y por eso es que ahorita nuestra demanda es que ellos mínimamente deben de controlar estos gastos operativos para incrementar, porque en realidad nosotros ya por todo lo que el país en este momento está pasando, nos hemos organizado porque no queremos también que estos montos que ellos crearon en la cobranza nos afecte tanto a la población que menos tienen. Entonces, en la defensa de ellos y aparte de que a nosotros también ya no nos permite competir libremente con otros mercados, muy preocupados por ello es que tomamos esa decisión. Ahora, por último, como ayer hemos tenido una reunión con los de la empresa Emsa, en presencia de la autora Marta Moyano y estuvo también presente el señor defensor del pueblo Gutiérrez, y en ello ellos se comprometieron a levantar, bueno, a desistir el cobro, pero nada, cuando se fueron, se retiraron con ese acuerdo la autora y el señor Gutiérrez, después de una hora y media nos convocan para firmar el acta, pensábamos que nosotros ingresábamos para firmar el compromiso, pero ahí solamente ellos nos dieron la respuesta de que no van a poder suspender el cobro porque ellos dependen de la decisión de los colegiados que ellos manifiestan así. Entonces, los comerciantes muy indignados en este momento porque ellos ya no tomaron en cuenta la investidura que tiene la autora Marta Moyano y nos mantuvo a todos. Entonces, ahora, antes nos hemos reunido con todos los representantes de cada giro y estamos encaminando para declararnos en un paro indefinido, señor periodista. ¿Y cuándo se realizaría el paro? Este tema ya lo tenemos bastante claro, de que Emsa no ha dado ninguna explicación de por qué está subiendo la tarifa. Pensábamos que luego del paro de 48 horas iban a llegar a un acuerdo. ¿Cuándo ustedes realizarían este paro? ¿Cuál es la fecha? Mira, estamos planificando. Mañana más seguro es que ya vamos a tener la fecha porque va a ser pronto también, porque es necesario que en este momento ya la participación de las autoridades, así como del Congreso, los ministros, por ejemplo, que intervengan en este centro de abastos porque es un centro de abastos muy importante de despensa de la ciudad de Lima y a nivel nacional, como comprenderán ustedes los comerciantes mayoristas en el tiempo de emergencia del COVID. Nosotros no hemos parado, hemos trabajado y muchos de nosotros, muchos de mis compañeros ya no están con nosotros por arriesgarse, por seguir trabajando en el mercado. Y ese valor nadie, por lo menos en algún momento, no menciona. Por ello le digo que este mercado necesita darle una categoría que se merece porque muchos de los autoridades han descuidado. Por ello es que ENSA también ahorita son totalmente herméticos, no dejan pasar a la prensa. Y bueno, así estamos, estamos en lío porque la verdad, lo único que queremos es conversar con ellos, que ellos, a lo mejor estableciendo o aperturando una mesa de trabajo, nos explica y a lo mejor nos convence por qué ese incremento y establecemos la tarifa en acuerdo de las partes para no tener esta fricción. Pero ellos no quieren conversar con nosotros y nos mienten, además. Un rato comprometen y después de una hora ya se retractan. Entonces eso ya la gente está comprometida en llevar adelante este paro, pues ya esto se convierte en un problema social por lo que ya involucra a todos, se involucra a los mayoristas trabajadores del mercado mayorista, a los transportistas y agricultores y a nivel nacional. Y más cuando afecta también, como le vuelvo a decir, al bolsillo de las personas que menos tienen. Bien. Muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Entonces se queda bastante claro el panorama que tienen que enfrentar en estos momentos no solamente los comerciantes del gran mercado mayorista de Lima, sino también todas las familias que de una u otra forma, y no solamente aquí en la capital, a nivel nacional.